¡Suscríbete! Tiene un equipo bien armado y largo que pueda mantener la cara en los dos torneos, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, va a ser bien complicado para la Enzalima. Lo que le pasa a Melgar, Melgar ha tenido que suspender su partido de Liga 1 para poderse descansar, seguir un poco de cara a la siguiente semana que toca Copa Libertadores. La Enzalima tiene que hacer algo parecido, porque con este equipo de verdad que tiene, lo que ha mostrado el fin de semana pasado Murisal, la verdad no muestra demasiado. Entonces esperemos que la Enzalima Ciclus se pueda reforzar como otro jugador importante que amplíe su plantilla para poder afrontar todos los torneos, porque si no va a ser igual que Melgar, bien complicado. Ahora, justamente hablando de este tema, dice Miguel Ángel Russo, nos faltaría incluir tres o cuatro jugadores más, afirmó el técnico Blanquiazul. Dice, les daré que a la Enzalima Thaís se mostró disconforme con respecto al agitado calendario que afrontará pensando en Liga 1 y Copa Libertadores. A pesar de las muchas incorporaciones que realizó a la Enzalima esta temporada, Miguel Ángel Russo está convencido de que necesita incluir a su plantilla por lo menos cuatro jugadores más, pensando en la participación del club a la Enzalima en la Libertadores y en la Liga 1. Dice así, nos faltaría tres o cuatro jugadores más, che, para mi gusto por el tema que jugamos un Copa Libertadores, pero tenemos un problema de programación, no hay recuperación, lo digo siempre porque no debemos pasarlo por alto. Dijo Miguel Ángel Russo, te caro a la prensa. Ojo al detalle, Enzalima no ha cerrado completamente la posibilidad de fichar a más futbolistas para afrontar la primera mitad del año. La directiva íntima continúa analizando esa posibilidad priorizando la economía del club. Por otro lado, el estratega Enzalima confía en que su escuadra mejorará los errores que mostró precisamente en la derrota contra Cristal. Los íntimos cayeron en el estadio nacional con un tanto de Fernando Pacheco. Vamos a trabajar en orden, che, necesitamos buscar los espacios. Por el momento fuimos muy estáticos. No me gusta el pelotazo, dice. Nosotros estamos en un proceso de desarrollo, pero ya no podemos ahí cara de tiempo. Cumplió Miguel Ángel Russo. Entonces hay que ver que Miguel Ángel también está de acuerdo con nosotros. Lo que se vio en Cristal fue, yo diría lamentable, fue escaso, poco y tiene que corregir. Bueno, dice cuatro, la verdad, no sé si serán cuatro en Enzalima, no sé si tanto dinero. No sé si los tres millones que le van a dar por el partido de grupo de coblebertores le va a alcanzar para agregar cuatro jugadores más. Yo creo que se está exagerando. Yo creo que con tres, uno por cada línea en la defensa, en el medio y en el ataque, yo creo que está bien. Cuatro ya es un exceso. Incluso Sebozalo de Ramos, Enzalima, parece que se cae y va ahora al Melgar. En fin, veremos qué pasa, pero lo que sí es cierto es que tanto Cristal, Alianza y Melgar que están en Copa Libertores necesitan tener un muy gran plantel, muy largo para armar por lo menos dos equipos competitivos y pueden mantener la incompetencia en ambos torneos porque si no lo van a perder. Recordemos que la Liga 1, la apertura es solamente de una ronda, no es ronda ida y vuelta, es nada más una ronda y se acabó. O sea, los partidos son bastante, es un torneo bastante corto en el cual si es que no sacas la mayoría de puntos al comienzo ya es complicado que lo termines peleando el final. Entonces esperemos que la Alianza Lima, el Cristal y el Melgar puedan alfichar muy bien porque si no van a estar agitados al final del torneo. Ahora, hablando de Ramos y hablando de Melgar, dice Ramos tiene todo cerrado para ser nuevo jugador del Melgar. Ajá, vamos a ver qué dice acá. Cristian Ramos llega a Melgar en calidad de préstamo, luego de su paso por el fútbol de Arabia Saudita. ¿Quién le dice qué manda ahí? ¿Quién le mandó a que se vaya a jugar a Arabia Saudita? Dice, luego de varios días de negociaciones, Cristian Ramos ya tenía un poco más claro su futuro. El defensa de la selección peruana tiene todo encaminado para que sea oficializado como flamante fichaje de Melgar. La sombra llegará en calidad de préstamo al club arequipeño. Todo está encaminado, solo estamos cerrando algunos detalles, pero Cristian será por de Melgar hasta final de junio. Le confirmó al Depor, en este caso de Valdero Deportivo, el representante de la sombra, Cristian Larrota. Aunque Deportivo Municipal hizo un esfuerzo económico por fichar la defensa de la selección peruana, el entorno de Cristian Ramos prefirió que el fútboliza sin línea por Melgar, que maneja un proyecto más ambicioso para ser protagonista de la Copa Libertadores. Claro, Ramos está convencido de romperla en el fútbol peruano y también a nivel internacional para regresar al extranjero. Pero ojo a un detalle, Melgar podría solicitar una ampliación de préstamo de la sombra tras seis meses o hasta más. Dice, después de más de dos años que Cristian Ramos volvería al fútbol peruano, luego de su paso por Juan Obis en el 2016, y Jorge Pautazo tendrá un lindo dolor de cabeza teniendo en cuenta que la dupla John Narváez de Ecuador y Hernán Villalba de Paraguay le han dado resultados en la Copa Libertadores. Si bien es verdad que Narváez y Villalba han jugado de manera regular, más que todo mejores en Arequipa como en el Caracas y lo partió contra Udi Chile, el detalle de que ellos no van a jugar todos los partidos. Le decía, un día anterior vimos el programa del fichur de Melgar, y ya va a haber meses en que va a jugar por lo menos en un mes como 12 partidos, 10-12 partidos y eso lo va a quemar sus jugadores. Entonces, no digo que rompa esa dupla de defensa entre Villalba y Narváez, pero sí sería bueno que ponga una defensa más de calidad. Yo creo que Ramos es un buen jugador, por si acaso. Aunque también hay muchos que me dicen que no, que no es muy lento, que no marca nada, que por arriba le ganan todas. Pero es un jugador mundialista, es un jugador que yo creo que tiene ya experiencia y eso es clave. No, me podría decir, no, queremos jugadores jóvenes, queremos jugadores así, azar, pero la experiencia de eso no se compra sino más. Y él tiene experiencia bastante amplia jugando en el plan internacional y en la selección. Yo creo que vendría bien a cualquier club que esté jugando como el lugar 3, que necesite formar dos planteles competitivos. Yo creo que Narváez y Villalba tienen la dupla defensiva clave titular, pero no sería nada malo que en los partidos de Liga 1, por ejemplo, en que necesita uno descansar, pueda entrar ahí Cristian Ramos. Yo creo que está muy bien ese fichaje. Entonces, de aquí ya puedo decir que Cristian Ramos está en un 90% de entrada ya en Melgar, bueno, según su representante. ¿Qué ocurre con Melgar y la programación para la fecha 3? Vamos a ver. Melgar UTC será reprogramado por partido de debut de la Copa Libertadores. El partido de Melgar contra UTC fue reprogramado debido a que la proximidad con su debut de la Copa Libertadores ante San Lorenzo, dicho sea de paso de Melgar, ojalá que pueda dar un buen partido, porque si bien el San Lorenzo es un campeón de Copa Libertadores en el torneo local argentino, no está haciendo un buen partido, un buen torneo. Está a mí a tabla, está ahí jugando regular, no está a buen ritmo. Yo creo que a Melgar le toca preciso a ese equipo argentino jugando de local en Arequipa. Ojalá que pueda ganar, ojalá que pueda sacar los tres puntos, como sea lo que sea de los tres puntos, porque es importantísimo. Creo que todos los partidos que tiene como local, creo que el partido contra San Lorenzo es el partido más fácil de que pueda ganar. Tiene la altura de su parte, tiene la gente de su parte, tiene el clima de su parte, tiene los huecos de su parte, entonces yo creo que incluso ahora tiene los días para poder programar un buen partido de Copa Libertadores y lo pueda ganar. Ojalá que sea así. Dice, Melgar anunció la reprogramación para el partido frente al UTC por la tercera fecha Liga 1, debido a la proximidad con el partido que marcará el debut del cuadro equipeño en la Copa Libertadores ante San Lorenzo. El próximo martes 5 de marzo, de acuerdo al comunicado publicado por el Grupo Reginero a tres redes sociales, el encuentro ante el conjunto cajamarquino se cambia de fecha para el miércoles 20 de marzo a las 8 de la noche en el Estadio Monumental de La Unza. Dice, como motivo de desarrollarse la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo martes 5 de marzo, y de acuerdo al artículo 19 del reglamento del Liga 1, que el partido programado el domingo 3 de marzo con UTC por la fecha 3 del torneo local ha sido reprogramado, mencionando el comunicado. Si lo pongo al costado, si quieren, para que lo puedan leer un poquito, si tienen buena vista. Y si asimismo el club precisó que el partido de los equipos de reserva de Melgar y UTC no tendrá cambio alguno y mantendrá su fecha habitual. El torneo de promoción y reserva se cerrará de manera normal en el Estadio de Sachaca desde las 10 de la mañana, menciona. Melgar se enfrentará a San Lorenzo por la primera fase de grupos, en la Copa Libertadores, el encuentro está programado para las 7 y media de noche en el Estadio Monumental de La Unza. El siguiente rival de los arquipenios será el Palmeiras, pero como visitante. Entonces le decíamos, felizmente la federación la tenía un poco más de conciencia con Melgar porque de verdad era demasiado partido seguido. O sea, tenía Liga 1, Copa Libertadores, Liga 1. La verdad, sí, a fundir y Melgar recién está contornando jugadores. Le decíamos en el video anterior que están por fichar a Cristian Ramos y yo creo que es un buen fichaje, pero le faltará uno más en medio campo y ataque también. Vimos que en el partido con Caracas, en Venezuela, el ataque, si no era por Joel Sánchez, a la que triangulaban en medio campo, la verdad que Bernardo Puesta solito ahí arriba da pena. Peleaba, chocaba con la otra, que eran mucho más altos, mucho más grandes y no hacían nada. Si no fue el error, yo creo, el error de los venezolanos en la defensa. Si no cierran, si lo cierran a Cuesta, no hace el gol y Melgar tal vez en penales queda eliminado. Entonces yo creo que antes de un mediocampista, un buen atacante, un ariete, uno grande, un portentoso, un nueve, un punta de lanza deberían contratar a Melgar porque si no va a ser muy complicado que metan goles al Palmeiras, que ya son equipos ya de nivel internacional, nivel incluso ya casi mundialistas. Entonces esperemos que este Melgar pueda dar cara en frente a los torneos, pero siempre y cuando contrates de buena manera. Si te quieres mantener al tanto de la noticia deportiva del Perú, solo suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos hasta mañana. Chau. Chau.